Hola, soy María Martínez Mena, del CEBAS de SIC, y paso a presentar el trabajo impacto a largo plazo de las cubiertas verdes en diferentes servicios ecosistémicos en leñosas perennes de un agroecosistema meditario. La diversificación de cultivos se está proponiendo en los últimos años como una estrategia válida de gestión, con múltiples beneficios para combatir la degradación del suelo. En este trabajo evaluamos el impacto a largo plazo y la provisión de servicios ecosistémicos resultante de la implementación de cubiertas intercaladas con almendro de secano en comparación con el monocultivo de almendro con diferente intensidad de laboreo bajo condiciones mediterráneas semiáridas. El experimento se lleva a cabo en dos fincas localizadas en el centro y noreste de la región de Murcia. En cada finca los manejos están distribuidos en un diseño de bloques al azar, con tres réplicas por cada tratamiento. En el monocultivo se implementan prácticas de labranza intensiva y reducida, mientras que las cubiertas verdes introducidas consisten en una mezcla de leguminosa y cereal, en proporción 1-3, que se siembran en otoño y se incorporan al suelo en primavera. Durante 10 años se han monitorizado diferentes servicios del ecosistema relacionados con el soporte, la regulación y la provisión. Los cambios en las propiedades físicas del suelo con la cubierta son evidentes después de tres años de su implementación en los primeros 15 centímetros, observándose una reducción en la densidad aparente, aumento de la estabilidad estructural y aumento del contenido de agua disponible en el suelo. Además, se observa aproximadamente un 20% más en la tasa de infiltración en el perfil del suelo con cubierta verde. Las cubiertas verdes mejoran los parámetros de calidad química del suelo, relacionados principalmente con el nitrógeno, tanto el total como el mineral, y con el ciclo del carbono. Adicionalmente, en los almendros con cubierta se observa un incremento del 29% en el contenido de carbono orgánico de los microagregados, como un indicador de la estabilización físico-química del carbono, mientras que no se observan diferencias en las emisiones de CO2 a la atmósfera. En relación con la producción del cultivo principal, se observa una alta variabilidad independientemente del manejo, debido básicamente a las condiciones climáticas. Observamos también producciones similares para cubiertas introducidas y espontáneas, así como un ligero incremento de estas con respecto al monocultivo intensivo, como vemos en el gráfico de la derecha. Podemos concluir que el efecto de las cubiertas verdes, las propiedades físicas-químicas y la producción del cultivo principal dependen de las condiciones climáticas prevalentes, características del suelo, así como al tipo de especies espontáneas o introducidas. La mejora en la calidad del suelo a medio plazo con las cubiertas verdes compensa los posibles efectos adversos de esta práctica sobre el cultivo principal, subrayando el potencial de estas como una estrategia sostenible y viable en sistemas agrícolas de secano en el largo plazo. Muchas gracias.